Unión con Cristo, 9 de noviembre, de la matutina, la maravillosa gracia de Dios. Vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos capítulo 13, verso 14. Dios emplea diversos instrumentos para salvar a los hombres. Les habla por medio de su palabra y de sus ministros. Y por medio de su espíritu les envía mensajes de amonestación, reprensión e instrucción. Estos medios tienen como propósito iluminar el entendimiento de la gente. Para revelarles su deber y sus pecados, y las bendiciones que pueden recibir. Para despertar en ellos una sensación de necesidad espiritual, a fin de que puedan ir a Cristo y encontrar en Él la gracia que necesitan. Todo individuo, por decisión propia, se aparta de Cristo al no albergar su espíritu y seguir su ejemplo. O entra en una unión personal con Cristo por la renuncia propia, la fe y la obediencia. Cada uno de nosotros debe elegir por sí mismo a Cristo, puesto que Él nos eligió primero. Esta unión con Cristo debe ser realizada por aquellos que están naturalmente enemistados con Él. Es esta una relación de total dependencia en la que debe entrar un corazón orgulloso. Es una obra minuciosa y muchos de los que profesan ser seguidores de Cristo no saben nada de ella. Nominalmente, aceptan al Salvador, pero no como el único conductor de sus corazones. Renunciar a su propia voluntad, tal vez, a los objetos preferidos de afecto y propósito, requiere un esfuerzo. Y muchos vacilan, abandonan y retroceden. Pero esta batalla debe ser librada por cada corazón verdaderamente convertido. Debemos luchar con las tentaciones externas e internas. Debemos obtener la victoria sobre el yo, crucificando los afectos y las concupiscencias. Y entonces comienza la unión del alma con Cristo. Después que esta unión se ha producido, se la puede conservar sólo mediante esfuerzo permanente, ferviente y penoso. Cristo ejerce su poder para preservar y guardar este sagrado vínculo. Y el pecador, dependiente e indefenso, debe hacer su parte con incansable energía. O en caso contrario, Satanás, mediante su poder cruel y astuto, lo separará de Cristo. No basta creer acerca de Él, debéis descansar plenamente en su gracia salvadora. Esto es la maravillosa gracia de Dios, página 321. Queridos amigos y hermanos, la palabra de Dios es clara en presentar la manera diversa de cómo Dios llama a los seres humanos. Rehusar a sus llamados es ya estar en contra de Él. Y aceptarle es estar de su lado. Permanecer es determinar cada momento, cada día, cada instante, estar aferrados de su mano, porque en ella tenemos la victoria asegurada. Deseo que este día no te sueltes un instante de la mano poderosa de Dios. De lo contrario, tú sólo no podrás vencer al enemigo y serás ya un soldado derrotado en esta batalla. Que Dios te bendiga, te mando un abrazo. Que pases un excelente día.